¡Hola, buen día señor! Es un placer enorme de verte, me conocés, soy de Popular Marano. Sí, lo he visto varias veces. Es un orgullo venir de San Jerónimo Norte y estar con vos, Matías. ¿Cómo te encuentras? Bueno, gracias. Para el circuito que es más veloz de la República Argentina, y uno de los... Bien, muy bien. ¿Qué son vos? Muy bien, la verdad que es un circuito emblemático del país, una pista que me gusta mucho por sus velocidades. Se anda muy rápido y, bueno, está bueno venir a Rafaela, con el recuerdo lindo que tengo de la última carrera, de haber podido ganar el año pasado acá. Así que con mucha expectativa y tratar de hacer un buen trabajo. Matías, tengo para vos un recuerdo muy grande en la ciudad de Las Termas, cuando te diste vuelta y le dijiste, y te dejé la revista a la familia Besone. No nos puedo olvidar jamás de eso. Bueno, son cosas del momento, que salen ahí en el momento. Y, bueno, recuerdo que tenemos todos de alguna carrera puntual. No, habré sentido que yo los quiero a todos ustedes. Vos no dudás de eso, que los sigo para todos lados. Y para mí ustedes son seres de otro planeta. Bueno, no es tan así. Lo único que hacemos somos corredores de autos. Y nada más, tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta. Pero tampoco es que uno es normal, todos somos personas. Cada uno tiene su actividad. Y, bueno, en nuestro caso, en mi caso, por lo menos es hermoso poder trabajar de lo que nos gusta. Quiero agradecerte profundamente la diferencia que tuviste con el Popular Marano. Muchas gracias, un beso grande a todos ustedes y al Popular Marano. Que yo te vení. Gracias.